Con la participación de trabajistas escolares, juveniles y mayores de las provincias de Camagüey, Villa Clara, Santa Espíritu, Cienfuegos, Matanzas y el municipio especial Islas de la Juventud, se efectuó en el municipio de Rodas, provincia de Cienfuegos, el primer evento nacional de ajedrez Nelson Eugenio Díaz Vasallo en Memoria, en reconocimiento al sobresaliente entrenador del Deporte de Ciencia en la localidad. Con cinco grupos integrados por seis jugadores en doble vuelta, el certamen dejó un saldo positivo para los concursantes y organizadores, quienes piensan en la próxima edición. Lo vi con bastante nivel, me hicieron competencias. No lo vi difícil, o sea, en el aspecto de que fueron jugadores que sabían jugar bastante. El evento fue un éxito, donde prevaleció durante todo el evento la combatividad de los atletas y el apoyo tanto de la organización del evento, incluso de los mismos padres que estaban con nosotros, que nos acompañaron durante esta competencia. Realmente el evento fue todo un éxito. Un evento con muchas expectativas porque pensamos que, bueno, con la calidad que también logramos desarrollarlo, con el estado de opinión también de los participantes, incluyendo niños, jóvenes y adultos que participaron en este evento, hay un buen estado de opinión y queremos seguirlo desarrollando en nuestro territorio, porque, bueno, también así contribuye al desarrollo de nuestros pioneros para su participación en los eventos provinciales, en los eventos nacionales, pero también así poder formar las nuevas generaciones. La materialización en rodas del torneo nacional de Jerez Nelson Eugenio Díaz Basayo, en memoria, a partir de iniciativas locales, evidencia que, pese a las limitaciones de recursos, se pueden cumplir sueños y ilusiones de sus pobladores, cuando se trata de recordar y homenajear con un evento de carácter nacional de deporte y ciencia a quien dedicara gran parte de su vida al enseñar a la Jerez en la localidad. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.